Música Hola chicos y chicas, Ranta aquí de nuevo, Valiant Hearts Es el juego que vimos en el E3, ese que os comenté, vamos, lo comenté con Charlie y con vosotros en el vídeo Que era un juego que tenía muchas ganas, porque hablaba de la primera guerra mundial y tal Y sé que muy poca gente lo va a ver, porque visualmente sé que no es un triple A De esos que a la gente le gusta tanto, pero merece mucho la pena Y solo os pido ahora un minuto, que me deis un minuto para que comprendáis cuál es la situación Tienes que comprender que esta fue la primera guerra mundial, porque lucharon todos los países Pero quiero que os hagáis un pequeño marco de la situación Estamos en un mundo en el que el planeta ha sido conquistado por 3 o 4 países europeos Podemos añadir más, pero vamos a decir 3 o 4 países europeos Y esos países se consideran dueños del planeta Y todos ellos chocan entre ellos ¿En qué sentido quiero decir que chocan? Que todos ellos se consideran el dueño del planeta No es un dominio compartido Todos ellos se creen que son por derecho divino los propietarios del mundo Y por qué digo por derecho divino, porque son la nobleza en muchos casos los que controlaban los países Tanto Inglaterra como Alemania, en Francia no, pero bueno La cosa era, tenían sus otros problemas en Rusia también Eran, bueno ya, y Austro-Hungría Eran países en los que la nobleza era súper importante Y estaba todo posicionado perfectamente para que llegase el momento en que Esta forma de ver el mundo chocase Y chocó Y los únicos que O los que más recibieron daño fueron los La gente del pueblo Y esta gente del pueblo Fue la que La que sufría, la que se veía torturada Descubrió cosas horribles Pues por ejemplo, como los rusos Descubrieron Que hasta las personas más pobres O los campesinos que vivían en Alemania Estaban viviendo casi Mejor que Que el 99% de ellos La nobleza rusa estaba viviendo al nivel de los campesinos alemanes Y Rusia era uno de los países más ricos Eso creó odios hacia los tares Y hacia los Hacia los nobles Que transformaron el país en una En lo que luego fue la Unión Soviética Alemania Tenía un sentimiento de poder O de De que estaba por encima de toda Europa Y de que Europa era parte Era Tenía que ser parte suya Y eso hizo que atacasen Francia Y que intentasen conquistarla Pero ese sentimiento Cuando se Perdió la guerra Se transformó Y evolucionó En lo que es el nazismo Hay Tanto detrás de ello Tantas vidas se perdieron Pensad que esta fue la primera guerra mundial La primera guerra Que se utilizaron cosas como El Como Los gases Como bombardeos con gases O gases para Atacar al enemigo O sea dejando Es la primera vez que la Fueron los alemanes Además los primeros que utilizaron gases Haciendo que la gente Perdiese la La piel Perdiese la vista No pudiese respirar Era horrible Fueron los canadienses Los que se dieron cuenta Que podían protegerse Con su propia orina Trampos empapados en orina Para que El ácido no les quemase Cosas así Es Fue una guerra En la que Los humanos Todavía estábamos En el pasado Todavía éramos Teníamos la filosofía De que De que la nobleza Tenía que dominar Etcétera Etcétera Pero eran con armas Del futuro Con armas Que podían destrozar Y machacar a la gente Y Destruyó Europa Destruyó Europa En muchos niveles Y la hizo renacer De una manera que Que solo Acabó en otra guerra Y acabó en lo que Luego fue la guerra fría Imaginaros Lo dura que fue esta guerra Que repercutió Las siguientes guerras Bueno ya Lo siento Sé que esto es Un poco pesado Pero quería que lo comprendieseis ¿Vale? Vamos para allá Este juego guarda los datos Automáticamente Probablemente No podré evitarlo Y os comentaré Cosas que sepan Según vayan pasando 1 de agosto De 1914 Tras el asesinato Del archiduque Francisco Fernando Del imperio austro-húngaro El imperio alemán Declara la guerra a Rusia Por alianzas establecidas Francia Se prepara Para el conflicto Horas después Del anuncio De la movilización general Se pide a los civiles Alemanes Residentes en Francia Que salgan del país Carl Es uno de ellos No lo hay pobre Tiene una mujer Francesa Y le van a echar Del país Esto ocurrió en toda Europa Los ingleses también echaron a todos los alemanes De hecho La gente A lo mejor Que eran alemanes De segunda generación Como el niño este Eran Cuando ya eran adultos No me refiero al niño en particular Sino cuando eran más adultos Pues sufrían muchas persecuciones Mataron a mucha gente Por eso también Ah mira Este debe ser el padre Y le han llamado Para A filas Ay mira La manita del pequeñajo Días después de la deportación De Carl La guerra Tenía sed de más Y se llevó también A Emil Un compungido Emil Fue llamado a la lucha Y dejó la granja Para ir a San Miguel Como tantos otros No tenía idea De lo que le deparaba El destino Interesante Voy a ver que puedo Puedo hacer algo aquí Para que os hagáis una idea De la situación Que estaban en esa época Los Había un montón de soldados Mira, mira ¿Cómo se cabrea ese? Había un montón de soldados Que no se odiaban entre ellos No era como otras guerras Que puedes decir Había tal Mira que bonitas las fotos Qué curioso Estas son coloreadas Artificialmente Porque creo que en esa época No había fotos a color Mira Alemania Sí, mira esto Alemania declara la guerra Rusia Alemania declara la guerra Francia Pero por ejemplo Para que os hagáis una idea Aquí no lo están comentando Antes de que Alemania declarase la guerra Todas las tropas rusas Se habían movido A la frontera de Alemania Y Alemania había amenazado Con que iba a atacar a otras Ah, mira Hay más fotos Mira la neutralidad española El atraso militar de España Fue una de las principales razones De la neutralidad española De la gran guerra Por la armada Seriamente diezmada Tras el conflicto cubano Un ejército pobremente armado Con una versión española Del rifle Mauser De 1893 Sin apenas amatrizar Y con poca artillería Y una selección aeronáutica Que se había fundado en 1913 Por lo que al comienzo del conflicto Aún no constaba Con muchas unidades Además La decadente economía española Provocó que el gasto Destinado al ejército Sirviera para poco más Que para pagar los sueldos De los oficiales Cuyo número estaba muy por encima De la media de otros ejércitos Para que veáis Por eso Iba a explicaros Por qué no entró España Pero ahí lo veis Qué horror Bueno Continuemos Pues eso No había odio Entre los soldados No ¿Y por qué no había odio Entre los soldados? Porque todos los soldados Eran gente pobre Gente campesina Gente que sufría A manos de la nobleza Ah vale Que coja mi trompetita Ok ¿Eres tú el que me va a ladrar? Ok Ah vale Te vas a llamar Ok Vamos para allá Toco 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 Bien hecho Gracias Vamos Ah mira Son las prácticas Ah vale Y arriba Uy De Pum Ah tengo que dar varianzas Pa 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 Ok Muy bien hecho Y esto Lo cojo Espacio La dioscula izquierda Apuntamos Ah Que tengo que dar el espacio Pum Pum ¿Será suficiente desde ahí? Vamos a coger Bien hecho Vamos a coger otra Antes de irnos Vamos Pum 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 Mayúscula izquierda Y Pum Perfecto Ah no me dejan avanzar Bravo 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 Claro que si Pues eso Eran todos Todos los soldados Eran gente Pobre Gente que a lo mejor Del campo Gente de la ciudad Que estaba mal Sufriendo Etcétera Etcétera Entonces se veían En un montón de situaciones Cosas como que Se sentían más empáticos Con los Con los soldados Que estaban enfrente Que con sus superiores Que eran Simplemente Nobleza Y cosas así Por eso ocurrieron Cosas como que Es muy famoso Lo de Las fiestas de navidad Nos dirigimos a París Aquí el ambiente Es extrañamente Jovial Espero que la cosecha Vaya bien Pide ayuda A nuestros vecinos Siempre han sido Personas amables Y caritativas Volveré a escribir Tan pronto Reciba mi misión Por favor Besa mi nitecito Por mi En la estación De trenes De París Intentando llegar A su regimiento En el Anten 21 Emil Conoce al hombre Junto a quien Pronto lucharía El hombre Que se convertiría En su mejor amigo Es raro Que haya un negro Aquí Vale Ahora tenemos que eliminar A los otros Ok ¿Me puedo coger la botella A este tipo? Se la he robado Fuck you A ver ¿No? Ah mira Quería vino Pues toma Se ha tomado un vinito blanco Para que os hagáis una idea De lo que os estaba comentando Había tanta Había muy buena relación O sea Llegaba a haber Tan buena relación Que es algo muy famoso Que en la época de navidad Los Los soldados Ah mira Interesante Os lo voy a explicar antes Para no cortarme Los soldados Francés Ingleses Y alemanes Empezaron a cantar Cánticos navideños Y Empezaron a colocar Luces de navidad Y los Eh Añoraban tanto Estar con la familia Que Se pusieron a hablar Entre ellos Empezaron a A gritarse entre ellos De trinchera a trinchera Y al final Se unieron todos En mitad del Campo de batalla Para celebrarlas El fin de año Juntos Compartiendo la poca comida Que tenían Y Cantando Y cosas así Y eso se hace una idea De De hasta qué punto Tenían una buena relación Entre ellos Y por supuesto Los Los Nobles Que estaban Los sargentos Que estaban por ahí Se pusieron como una furia Pero bueno Tuvieron que ocultarlo Y al día siguiente Hicieron un ataque Masivo Ambos Ambos ejércitos Vamos a Hicieron un ataque enorme Para que No se crease esa Amistad entre ellos Y cosas así Muy fuerte Hoy ha comenzado Mi instrucción En el campamento Militar No puedo evitar Pensar en Karl Que seguramente Está haciendo lo mismo En Alemania La declaración de guerra Ha causado estragos Espero que los vecinos Hayan terminado la cosecha A tiempo Ya ves Ha llegado el momento Estoy deseando entrar en combate Quizá Así Desaparezca Aparte del dolor Que llevo dentro Es un badass Este tío Todas las campanas De París Han empezado a repicar A las 4 de la tarde Ha sido inquietante Una persona me dijo Que era para movilizar Las tropas en caso De que Alemania Nos declare la guerra Voy a escribir a mi padre Para que vea Para ver Qué está pasando en Bélgica Se me hace raro Volver a Alemania Al menos en mil Puede cuidar a María Y Víctor Las cosas deberían Calmarse los próximos meses Todo esto No tiene ningún sentido Primero fue Karl Y ahora es papá Y ahora es papá El que se tiene que ¿Por qué lo han llamado a filas? No era suficiente Con echar de aquí A mi amado ¿Por qué Quieren vestir de uniforme A papá? Es muy mayor Para combatir Y ahora me he quedado Sola para ocuparme De la cosecha Y de Víctor Pobrecilla ¿No? Pero te gusta la música A ver ¿Qué pasa? Ah Debe de haber un orden Vamos a mirar si hay algo por aquí A ver si eres tú Oh yeah A ver si hay algo por aquí Antes de irnos ¿Qué es eso? O sea que debe de haber muchas cosas Ay A lo mejor me las he dejado por el camino Mira hay una cosa ahí brillando Vamos a cogerla antes La carta Vamos a ver si hay más cosas por aquí Hemos cogido otra botella de vino Ay me las he debido dejar Bueno da igual Vamos a subir por la escalera Ah mira Se ha ido el tipo que estaba aquí Ok Perfecto Antes había alguien ahí No Ah si había una Un tipo Un maquinista Creo que había Vamos a ver Vamos a ver que nos dice este soldado Habla en inglés ¿De dónde eres? Estados Unidos Adiós Es 21 de agosto de 1914 El regimiento de Emil fue enviado a luchar contra la 71 división alemana Liderada por el varón Bondorf El júbilo general de las primeras horas se disipó Con el temor del primer combate Ok Vamos Es un poco extraño que ese chico sea negro Porque juraría que fue la Voy a esperarme un poquito ¡Viva la Francia! ¡Viva la Francia! Porque creo que no había Unidades de soldados Negros hasta la segunda guerra mundial Creo recordar Ok Vale, vale Hostia Uy, uy, uy Uy, uy Ok Me sorprende Me sorprende que sea un soldado negro De hecho Es que había un extremo racismo En Estados Unidos En esa época Me cago en la leche Adiós Adiós general Mira Esto es otra prueba Para que os hagáis una idea Los soldados franceses Iban vestidos de Con colores brillantes Como cuando estaban en En las batallas de la De la Edad Media O cosas así Que En que los colores Y las banderas Eran algo importantísimo Mientras que En la actualidad No, o sea No buscan ni cubrirse Ni nada Los colores Y cosas así No 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 Emil Oh Dios mío Pobrecillo Le capturarán Sí Sí Mira Puede ser Que le capturas Ah Porque le ha reconocido Aquí Señorita Marie Cheillon El soldado Emil Cheillon Del 150 Regimiento De Infantería Fue herido Por fuego Enemigo El 21 De agosto Ha sido capturado Por el enemigo Esperamos Que pueda recibir Noticias suyas Pronto Freddy Nacido en Estados Unidos Se alistó voluntariamente En las fuerzas francesas Al comienzo de la guerra Su valentía Escondía a un hombre Ya desolado Por los efectos De la guerra Un hombre Con una sola obsesión Castigar A quienes habían Destruido su vida Fue en la batalla Donde Freddy dio Por fin Con el rastro Del regimiento Comandado Por el varón Bondorf No sé si es esta La batalla Ok ¿Cómo lo corto? Ah vale Con espacio Ok ¿Cómo golpearás? Esto Es golpear ¿No? Supongo Ah con la D Es que tenía toda la pinta Destru... Destru... Que se podía romper Voy a hacerme un... Voy a mirar un momentito Antes No me he dejado nada Por aquí ¿No? A ver si me voy a haber dejado Algo guay De las cosas que tenía que coger Mira Chazán Félix Además Ponía mi nombre J X Es que... Hechos históricos Que curioso Que hayan puesto Mi nombre justo Contra los prusianos La chapa de identificación Francés Indicaba el nombre Y apellido del soldado El año de su reclutamiento Su lugar de nacimiento El nombre de identidad Las chapas de perros Se usaban para identificar Los cadáveres El... Sí Dogtags En el campo de batalla Para resolver el problema De los desaparecidos En combate Y los cuerpos Sin identificar Que curioso Ok Avancemos Cortalo Chon 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 Hop Eh No me voy Ah mira Ahí hay una cosa que coger Hop Perfecto Y ahora lanzamos una Bolita aquí Perfecto Vamos El lanzamiento ha sido Boom Vamos para allá Sí, sí Ya sé que tengo que explotar El puente Ya lo... Ya lo he visto Eh Hay que coger algo aquí No Cuidado chicos Espérate, espérate Oh Oh Ok Ese es el límite Ahí arriba Será suficiente Ah no, no Nos ha colado Pensé que A lo mejor Ok Nos esperamos 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 Pensé que se quedaría Enganchado como antes Pero no Pero Ahora sí Canasta Nos esperaremos A la siguiente Tanda de disparos Sí Vamos a dejarnos Un poquito Mejor no arriesgar Vamos Ay Debería haber cogido Una bomba Bueno Me pego un ladrillazo No Si le lanzo aquí Esto A lo mejor Le puedo despistar Entonces bajo Por aquí Si le doy Un puñetazo Oh Oye Todos los riñones A ti te puedo dar Un puñetazo No Ok Estamos por aquí Mira explosivos Y habrá que colocarlos En la posición correcta Ah mira Lo he colocado Ay Espérate Antes de Vamos a repasar Vamos a repasar a ver si hay algo Mira Ya sabía yo que había algo por aquí Ah y parece que va en En orden Ok He tenido que dar hacia abajo Para que explotase Voy a mirar una cosa Voy a mirar las Los Que es ese mapita Vale Ya estamos Tap Ah Mira Imágenes Los estadounidenses En el ejército francés Si Comenzados de conflictos Y eran Gente que se abría Batalla de mar La verdad Mucho antes de la guerra El plan de Boncifer Pretendía una rápida invasión De Francia Efectivamente Es que en teoría Ellos querían Conquistar Francia Rápidamente Y así poder Enfrentarse a A lo mejor Tengo que No No tengo que subir ahí Vale Francia rápidamente Y así poder Centrarse en otros Frentes De hecho ¿Y esto? Que lanzo una granada Ahí Uy Se me ha olvidado Dar al espacio Hop Veamos A lo mejor Empuja este Trozo de metal Si Efectivamente Ay Creía que lo había cagado Ahí hay algo Silbatos Ladrillito Seguramente Para la Escalerita Pim Pam Pum Bocadillo de atún Vamos Debería haber cogido Otro ladrillito Por si lo necesitaba Pero bueno Eh No llegan hasta aquí Las balas Espera Oh Oh Ok Nos cubrimos aquí Esperaremos a que este dispare Ah vale Tarda bastante Si ahora voy a subir Justo ahora que me está disparando Estamos tontos o que Venga Venga cortalo Rápido Corre 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 Ok Vamos a colar la granada Uy Colamos la granada Ahí arriba Vamos otra Para Por si acaso Ok Vamos a colar otra granada Aquí Arriba Perfecto Corre 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 Uy Por cierto No me he fijado Si había almas Cositas por aquí Mientras he corrido Está demasiado Dentro de sobrevivir A lo Tiroteo Ok Boom Bodor Me hace pelines Creo que fue la primera guerra Que los utilizaron Los utilizaban para bombardeos Y tal En Esto creo que fue la segunda Ra mundial El El helio Las mayores Concentraciones de helio Estoy esperando Porque va a disparar de nuevo Están en Estados Unidos Y como No eran aliados Holy Fucking shit Uff Menos mal que me he apartado Como no eran aliados Lo que hicieron los Vamos a ver si le puedo colar Un granada Si le tiro aquí Rebotará Y le dará Vamos a ver No Ok Ah mira que hay un poquito de vino Si lanzo la botella contra el techo Hará ruido Si Perfecto Y le voy a dar un puñetazo en la nuca Le voy a pegar un puñetazo en la nuca Las mayores Concentraciones de helio Estaban en En Estados Unidos Entonces Los Globos Globos aerostáticos Los cepelines y tal Están normalmente llenos de En Alemania Casi siempre estaban llenos de hidrógeno Por eso Si le tiro esto aquí ¿Qué pasa? Nada Ok Uy Y por eso La El El accidente del Del cepeline Ese que habréis visto tantas imágenes Fue tan violento Porque los Porque el cepeline estaba lleno de hidrógeno Y entonces Al estallar Produjo una explosión Enorme Uy había algo aquí Brillando Antes lo he visto Si Una carta ¿Lo miramos? Vamos a mirar la carta Carta de un soldado alemán No el pobrecillo Un bordado Proba de cama y baño Eso valora mucho Y a menudo es personalizada Con las cienciales En contra de lo establecido El bordado no era una labor exclusiva de la mujer Mucha expresión No esbordaban durante su cautiverio Ponk Tengo que romperlo Ah no Tendré que romper la bandera Fatality Con el apoyo de las fuerzas británicas El plan alemán fracasó El frente se replegó hacia el norte Y con la llegada del invierno Se paralizó Los soldados se refugiaban En un vasto laberinto De trincheras y túneles Que se convertirían en imagen indeleble De la gran guerra ¿Veis esa forma de las trincheras? El regimiento de Carl Se retiró a las afueras de Neve Chapel El mismo campamento Donde Mill se encontraba prisionero Sí, ahora te preparo unas salchichas Cabrón Déjame darte con la cuchara Bueno Quiero antes de irme ¿Esas trincheras tienen esa forma? Esa era la idea alemana Para construir las trincheras Que luego la copiaron los franceses Pero por ejemplo Los rusos no la querían copiar Y era porque Las trincheras Si no tienen Con esas curvas De que cuando caigan las explosiones No se extiendan Porque si no la explosión Se extendería por toda la trinchera Y mataría muchísima gente Entonces En cada curva Les daba más posibilidades Para aguantar las explosiones Y tal Y los rusos no lo hicieron Y sufrieron muchísimo por ello No comprendían la razón de ello ¡Ay perrito! Perrito Dale agua al perrito Ok Bueno ahora si que lo voy a dejar aquí Chicos Mira prisioneros Pobrecillos Las cartas La batalla de North Chapel Luego os tendré que hablar De la batalla de North Chapel La próxima vez No olvidéis darle a me gusta A favoritos chicos Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos de G40 Rant Fuera Gracias por ver el video Gracias por ver el video